Música Nadie se teme en el mundo y teniendo un corazón que tanto tiempo suspira por la vida y el dolor Todo lo acaban los años, dile que te llevas tú Si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo No me llores ya, nadie vuelve del sueño profundo Y al final llorarás, mientras me amas y ingresas de fe Después te desdicarás, cuando ya no me vuelvas a ver No llores por el que muere, que para siempre se va Velen por los que se quedan, si los pueden, ya no me ayudan Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar Suerte y que la goce mucho, ya no hay tiempo de llorar Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo No me llores ya, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbrés a verte Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Ahí está